¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Ay, qué bonito es todo esto! ¡Qué bonito es el paisaje el día de hoy! ¡Qué bonito está la naturaleza! Espero, espero hoy sea Un día muy hiperactivo, muy feliz Muy, muy divertido Y muy kawaii De verdad, yo, yo, yo espero que pase Eh, eh, eh Hablando de pasar... ¿Qué le ha pasado a mi casa? ¡Pingüinitas! ¿Ustedes saben qué le ha pasado a mi casa? Ah, ah, mira tú Ay, eso significa que hay una morita salvaje Por ahí en alguno Ay ¿Será que no la encontraré morita? ¿Por qué no puedo pronunciar las palabras bien? ¿Será que nos encontraremos una morita salvaje? ¡Hola, papá! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Hola, Timmy ¿Cómo estás? ¿Por qué estás tan hiperactivo y contento el día de hoy? ¡Papá! No te puedo contar ese secreto Es un secreto muy importante Muy secretoso Muy, muy Muy mío, ¿ok? No te lo voy a contar Eh, está bien, Timmy Oye, por cierto Vi que pasó a alguna persona por ahí Al lado de la casa Explotando Todo lo que había en el rededor Eh, ¿la conoces? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que sí la conozco! De hecho, estoy viendo flechas por ahí En algún lugar del mundo ¡Ah, no! ¡No, papá! Es una cosa morada por allá Que está en un árbol ¡Ah, vale! Yo pensé que era... Que era... ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver Si tiene puntería esa cosa rara A ver A ver ¡Papá, no tiene puntería! Ya ves, Timmy Así es esta Así es esta vida ¡Ah, ya veo, papá! Mira Que no me da ni una Que no me da ni una, papá ¿Qué es esto? Que no me da ni una Mira Eso fue ser más malo en esta vida Papá, que no me da Ya, ya lo sé, Timmy Ya Cuando alguien es noob Alguien es noob Se queda noob Para toda la vida Que te quede claro eso, Timmy ¡Ah! ¡Por fin me dio! ¡Papá! ¡Me dio! ¡Me dio un flechazo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Me está disparando! Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Me dio otra vez, papá! Esta sí me la dio la primera Papá, ¿qué hago? Voy a investigar A ver qué es esa cosa Timmy, te lo recomendaría Tú ve, ve, ve Ok, ok, ok Voy a investigar A ver qué es esa cosa extraña ¡Oye, tú! ¡Cosa rara, extraña! ¿Quién eres? Repórtate por... ¡Repórtate, por favor! Repórtate, por favor Yo me llaman Timmy En el pueblo soy Timmy Para mi papá soy... Hijo ¿Tú quién eres? ¡Ah! ¡Que no te veo bien! ¡Que está justo en el sol! ¡No! Pero... No, no, no ¡Oh, no! Escuché, escuché un... ¡Oh, oh! Escuché algo raro Escuché algo raro A ver... Estoy escuchando cosas raras ¡Oh, oh, oh! Escuché algo raro ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? ¿Pero qué? Mis pasos... ¿Desde cuándo yo camino con sonidos? ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh! Mira, es que ya no hay nadie en el árbol ¿Qué es esto? ¿Ahora qué pasó? Que había alguien en el árbol Ahora no hay nadie ¿Pero qué es esto? ¿Qué me sos container? Y tú, persona rara... Aparece, por favor Aparece, por favor Tu persona rara extraña del universo Oye, tú Persona rara No, aquí no está ¡Hola, buenas tardes! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡De pepe! ¡Ay! ¡Que si me caí en el... ¡Aaaaaaah! ¡Tenita! ¿Eres tú siempre la que me están haciendo esa broma? Sí, yo estoy acá abajo No estoy ahí arriba ¿De qué estás hablando? Pero cuando me te empiezas cayendo conmigo Me estoy hablando con la gente Fue arte de tu imaginación Yo acabo de llegar ¿Ah, sí? ¡Uy! Entonces algo me sabe... ¡Te quedas! ¡Peíname! 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 ¡En el agua, en el agua! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡En el agua! ¡En el agua se ve bien! ¡Ya, ahorita, por favor! Ya está, ya está, ya está ¡Peíname! ¡Peíname! ¡Cuánto tiempo! ¡Ya! ¡Eso te pasa por quedarte dormido siempre! ¡Pero ya llevo un mes sin dormirme! ¡Casi! ¡Claro! ¡Cómo no! Bueno, realmente son dos meses Ahora la que te duermes es así ¡Ya, claro que sí! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Oye! ¿Qué? ¡Peíname que hicieron un picnic Atrás de tu casa! ¿Tú sabes algo de eso? ¡No! ¡No estás invitado tú! ¡Ah, bueno! ¡Pues me voy con mis amiguitas! ¡Bye! ¡Vete! ¡No, no, no, no! ¡Morita, llévame, por favor! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Me rebotó la flecha! ¡Uy! 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 ¡Ese ahí! ¡Morita! ¡Morita! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡No, morita! ¡No te metas conmigo! ¡No, morita, vente! ¡Oye! ¡No te mueras! Yo quiero ir a tu casa Quiero ir a chismosear A ver que se se explica ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a casa! ¡Apúrate! ¡Corre, ven! ¡Ay, me veías acá atrás! Yo me estaba yendo Para otro lado, morita ¿A dónde estás yendo? ¡Se quedó a mi casa! ¡Pero que ya! ¡No me pegues! ¡Ven! ¡Te invito a mi casa! ¡Entra! ¡Hola, buenas tardes! ¡Entra ya! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Menas tardes! ¡Me dio hipo! ¿Me dio hipo? Los hipos se quitan con... Con un beso En la frente Pues necesito... Mi... Mi... Bueno, tengo pareja ¡Hola! ¡Rayos! ¡Hola, señorita muerte! ¡Mamá! ¡Está con su traje de Halloween! ¡Porque estamos en mes de Halloween! ¡Ay, madre mía! ¿Qué tal? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Hola, buenas tardes! Yo sí me tiré un pedo Mira, en tu cara ¡Ja! ¡Vay! No, no, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo, Timmy? Estoy aquí saludándote ¿Por qué estás como...? ¡No seas tan mal educado! ¡Bájate de ahí! ¡Ah, ya me bajé de ahí! ¡Ahí está! ¡Bájate de ahí! Mira, te doy... Mira, a ver, cálmate con eso Ya, mira, toma ¡A que mate su tristeza! ¡Mátalo! ¡No! ¡Ok, mami! Morita, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Que eso duele? Tengo sentimientos ¡Lumus! Sí, sí, ya sé que tú también tienes mamá Leon, ya lo sé Yo sé, yo sé que todos teníamos mamá en nuestros días Por ejemplo, mi papá también tenía mamá Pero pues, en el otro caso Es como... ¡Deja a mi mamá en paz! ¡Que le está llamando mi abuelita! Es que me está hablando de su mamá Entonces... ¡Eso tengo que ir a mi abuelita! ¡Eso tengo que ir a mi abuelita! ¡Pero déjala! ¡Porque le está llamando mi abuelita! ¿No ves que ahora ha regresado... ¡Ha regresado el abuelo Pancracio? ¿Abuelo? ¿En serio? ¿Pero por qué abuela si es abuelo? ¿Qué es esto? O sea... ¡No! Pero o sea... ¡El abuelo Pancracio se está hablando! ¡Le está hablando mi mamá! Bueno, mi abuelita ¡Su mamá! ¡Ah! ¡Ah, vale, señorita! La dejo... La dejo en paz, ¿oyó? ¿Me escucha? Sí ¿Puedes dejarme en paz, por favor? Que me está llamando mi mamá ¡Ah, vale, vale! La dejo en paz ¡Ven, bonita, ven! ¡Leon! ¡Borita, ven! Ven, ven para acá, tú ¿La bonita? ¡Leon, bonita! ¿A qué quieres que venga? ¡Ah, no! ¡Mejor tú llévame, por favor! ¡Yo venía a ver el picnic! ¡No venía a ver el esqueleto andante! ¡Mamá! ¡Ya, ya, ya! ¡Venimos, ok! ¡Dale, dale, hija! ¡Ya venimos, esqueleto! ¡Abrígase! ¡No se demore tanto! ¡Ok, mami! ¡No, no nos demoraremos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tu mamá no cambia, ¿no? ¿Siempre haciéndole bullying a todo lo que se mueva a su alrededor? ¡Eh, mi mamá es la mejor! ¡Cállate! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Me enseño! ¿Pero qué es esto? ¡Esto de aquí es el mejor juego del mundo! No, morita, no lo... ¡Uy, ¿por qué hay dos hombres? ¿Por qué una botella? ¡Hay dos hombres aquí sentados, morita! ¿Qué es esto? ¡Porque va a ser el juego de la botella! ¡Hala! ¡Pero que se me está acelerando el... ¡Tú, tú, 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 tú! ¿El corazón? Sí, no voy a decir de dónde lo vi. No, 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 mi mamá... ¡Oye! ¿Qué? 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 ¿Cómo se juega esto? O sea, esto es de correr y de pegar... Pues mira, nos sentamos aquí, movemos la botella y aquí nos toque y lo besamos. ¡Espérate, morita, dame un segundo! ¡Mi sueño se hizo realidad! ¡Eh, morita! ¡No, bueno, sí! Yo estoy de acuerdo con ese juego, podemos jugar. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Te presento a Draco. ¡Hola! ¡Uh! ¡Mira, el ex! Así le decía el peluche, el ex de mi mami. El ex de tu mami de la vida real. Es verdad, yo también lo... Mira, ahí te presento. Te presento a... ¿Cómo se llama? ¡A Foquita, mira! ¡A Foquita! Seguido el nombre de su peluche, gente. ¡A ver, morita! ¡No, ya no me olvido de eso! ¿Y para qué es esta máquina de acá? Ah, coges el color. Ok, no funciona. Pero, ¿por qué nos pusieron si hay cosas ahí dentro? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, morita? ¿Por qué no has arreglado eso? ¡Oh! Eso quiere decir que entonces vamos a tirar la botella y el que le caiga. A ver. ¡Vente, morita! Siéntate aquí con nosotros. A ver, ¿dónde caiga la botella? ¿Ok? Sí, antiprofesionales, este chico siempre. ¿Ok? ¿Dónde caiga la botella? Ok. Ahí va. Si cae para allá... No, pero ¿cómo era esto? ¡Apúrate, tira la botella! ¡A ver! Tú me dices a quién le toca, ¿vale? Yo volteo a mirar hacia atrás. ¡Tira la botella, ya! ¡Ah! ¡Ahí la tiré! ¿Quién le tocó? ¡A Draco, Draco! ¡Tienes que besar a Draco! No, morita, no. No puedo hacer eso. Ahorita soy hombre. Sí, tienes que besarlo. ¿Qué importa? ¿Acaso crees que uno no puede besar a otro hombre? No explicamos que tenía que ser en el cachete. Obviamente. No, tiene que ser en la boca. En el cachete. Mira, en el cachete. En la boca. Piénsalo en la boca. No, morita, no. En la boca. A las mujeres en la boca, a los hombres en el cachete. ¡Claro que no! ¿Que sí? ¿Qué te han enseñado a ti? Háganme la prueba, ven. Ven, háganmelo. No, no quiero. A mí me han enseñado que el amor no tiene género. Bueno, morita, me he colapsado mentalmente. Ya, es lo que pasa por tener un padre como el tuyo. ¿Ah? ¿Ah? ¡Sí! ¿Acaso no ves que tu papá se besa con sus amigos? Morita, ya, por favor, cálmate. A ver, tú, Taraco, mejor te meto en mi bolsillo. Ya que eso se fue de control. Morita, ven. Vamos a hacer algo. ¿Qué? ¡Me tocó contigo! Ven. Tú y yo. Y bueno, chicos, dejen su like. Si no se están suscritos, suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!